San Andrés Apóstol, natural de Betsadia, hermano de Pedro y pescador como él, fue el primero de los discípulos de Juan el Bautista a quien llamó al Señor Jesús, junto a Jordán y que le siguió, trayendo consigo a su hermano. La tradición dice que, después de Pentecostés, predicó el evangelio en Acaya y que fue crucificado en Patras. La iglesia de Constantinopla lo venera como muy Insigne Patrono.